Hola, buenas noches mis pequeños frikis. Bienvenidos a Frikismo Absoluto, donde hoy vamos a disfrutar de un gameplay de Pro Evolution Soccer 2016, en el que se van a enfrentar Rubocop86, amigo de Frikismo Absoluto, y Pelullar. También le mandamos un saludo desde aquí, yo estoy en casa de Rubocop y a ver cómo la liamos. Jugamos en el Konami Stadium, bueno ya dije, Pelullar es el FC Barcelona y el Real Madrid es Rubocop86, y allá vamos con el partido sin más dilación. Comienza sacando el Barça, ahí saca, progresa por el centro, la toca en corto, y roba Rubocop86, como se entra por la banda, pasa el hueco y atrapa a Piqué. Vamos ahí, oh, qué bonito, qué bonito, cómo está Rubocop, eh, ha empezado fuerte, la toca ahí, retrasa porque bueno, está cubriendo bien los espacios, Pelullar, ¿verdad? Oh, oh, uy, 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 la coge ahí, Pelullar, uh, la toca atrás, qué huevos le echa. Disparo desde lejos, gol, 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 gol de CR, ahí, muy buena Rubo, muy buena Rubo, joder, qué buena. Bueno, saca de centro ya, Pelullar, sin, sin, con prisa ya, pero cómo la roba ahí, no está, no está muy fino, eh, no está muy fino, Pelullar. Uy, 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 ahí, uy, ahí, qué riesgo coge Rubén, joder, la está tocando ahí, banda, banda otra vez, esa es la típica jugada de Rubén, esa es. Oh, se mete fuera del juego, ahí tenía un pase precioso, ahí recupera otra vez, joder, partido de ida y vuelta, qué interesante. Qué buena ahí, banda, banda, muy bien, muy bien, cerrando bien los huecos, otra vez, balón atrás, esas son peligrosas, ese es Rubo. La toca ahí, uy, el árbitro, uy, el árbitro, como la haría parda. Bueno, partido movidito, eh, desde luego. Oh, uh, por poco se le va, tío, quién era, este, Messi, no, sí, Messi, Messi, qué bien arriba. Bueno, inicia la jugada en la banda, con jugadores que le gusta... Muy bien, uy, 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 arriba, ojo, tiene cuatro defensas, muy bien, oh, qué cerdito, eh, Rubén, qué cerdito. Uy, 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 falta, el árbitro ha pitado falta. Comentar lo de los botones, eh, que no va muy bien el cambio de jugador, eh, estos amigos de Konami hay que mejorarlo. Se mete, uff, qué bien tiró la falta, ahí es la especialidad de pelullar, pero bueno, lo hizo bastante bien, pero bueno, empezando a, eh, perdiendo en el minuto 4, bueno, no le queda otra. Bueno, construye la jugada desde atrás, típica de Rubocop también, y ya para banda, qué, qué mal ahí, qué mal ahí, bueno. Ahí banda, pelullar, no le cubre a lombra desde atrás, ahí la tiene, para atrás, y venga, saliendo ya con el balón controlado, tipo Barça. Qué robada ahí, buena, robada no, bueno, robo. Nada, nada, ¿se salió? Sí, salió de banda. Otra vez el Barça, oh, qué arriesgado, toca arriba ya la, oh, qué bien la puso ahí, ahora es para colgarla al botón, al círculo, al círculo, al círculo. Pelullar está un poco fino, oh, qué cagada de Rubocop, tío, cómo lo haces eso, oh. Está perdonando el Madrid, está perdonando el Madrid, pelullar, el Barça, perdón. Pelullar, pelullar. Joder, no, ya está jugando en el estilo madridista total. Uh, qué recuperada ahí, joder, cómo lo estás cagando, tío, estás nervioso o algo. Qué buen robo ahí, mira, ahí, uh, cómo se dio la media vuelta a los Xavi, pero esto, por favor. Joder, qué mal estáis, tío, qué mal estáis ahora, eh, los dos. Uy, 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 la recupera. Esa banda está explotadísima, va a ver qué hacer cambios. ¡Oh, oh, vamos, cómo! ¡Uy, paradón, paradón, qué buena! Uy, ahora se lía un poco ahí, pelullar, atrás. ¿Cómo se le iba ahí, pelullar? ¡Uh, qué pase, qué pase! Le vienen dos corriendo por el centro. La va a meter. ¡Uh, qué cerdito, qué cerdito! La va a colgar la olla, la va a colgar la olla. ¡Uh, qué buen pase en corto, cómo se metió ahí! ¡Uh, uh! Y no pitó nada el árbitro, no pitó nada. Salen, salen con el balón controlando. ¡Qué bonito, qué bonito, señores! Cómo corre CR, ¿eh? Cómo corre CR. Se notan aquí los grandes cracks. ¡Uh, qué buena, qué buena! Qué buena tiene en el área. Aún no nada, nada. Ahí sale Madrid otra vez, otra imprecisión del Madrid, de RuboCop. ¡Uh, otra vez banda! Ahora están muy arriba los del Barça. ¿Cómo bajan? ¿Cómo corre, eh? La gente esta. Los equipos grandes se notan, ¿eh? Cuando juegan el balón. Bueno, tierra de nadie, de momento. Y ojo ahí, ojo ahí a Messi. ¿Ves? Ahí no... Ese es el fallo del juego. Se ha notado... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se la juega ahí? Nada, nada. ¡Oh! Salió, salió. Bueno, esto... El partido está bonito ahora. La va a meter al... La va a meter alante. Ahí. Vale. Malón. Venga, sube. ¡Uh, qué buena! ¡Atentos! ¡Oh! Penalti. ¡Hostia, qué golazo! Y no pito penalti por eso. Golazo, 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 ¿eh? 2-0. Uy, se está poniendo el partido interesante. Ya no sabe qué hacer pelullar. Pelullar, si estás oyendo desde casa, ponte las pilas porque... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Qué bien está jugando el Madrid. Mal que me pese. Muy buena, Robocop. Muy buena. ¡Uy, uy, uy! Venga, ahí sale con Messi ya. Se pasa, se pone a Messi ya porque pelullar no puede hacer mucho más. Está recibiendo una buena. Uy, pero esas jugadas ahí atrás, ¿qué hacéis? Esas jugadas atrás, ¿qué hacéis los dos? Muy arriesgada, ¿eh? Nada, se va a acabar el partido. Un minuto añade el árbitro. Y ahí la última. Es la última. Es la última. Bueno, desde aquí decirle a Konami que vaya espabilando con la actualización de las plantillas. Porque... Bueno, empieza la segunda parte y vamos a ver cómo la lía a pelullar porque lo tiene complicado. ¡Ay, qué buen robo ahí! Falta, ha pitado, falta el árbitro. Bueno, ya no ponen la repetición porque están cagados los dos. Rubén menos porque, bueno, va a dar con dos gols de ventaja y pinta bien para él. Tampoco está sabiendo mucho qué hacer pelullar, ¿eh? La puso arriba, pero fuera de juego. Darla like, ¿eh? Por cierto, si os gusta, darle a like. Bueno, no cuesta nada darle a like. La juega en corto. ¡Joder, qué robo! ¡Qué robo! ¡Oh, qué bien se la puso! Llega, llega Benzema. ¿Cómo corre Benzema en el juego, eh? Rechace. Bueno, salen los locos bajitos. ¡Oh, qué buen pase en profundidad! ¡Qué buena! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien defiende Rubocop, eh! ¿Cómo la tiene? La tiene muy bien puesta la defensa. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, no! ¡Esa la danza! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Atención! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Árbitro, se masca la tensión. Se masca la tensión en casa de Rubocop. No sé cómo estará Peluyan en casa. Un saludo para Ana también. Venga, la va a poner. La va a poner larga porque ya no tiene nada. Ya no sabe qué hacer. ¡Uy, cuidado! Atención ahí a los... ¡Uy! ¡Uy, no pita nada! Recupera. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase en profundidad! Messi avanza. La va a tocar en corto. ¿No? ¿Va a chutar? ¡Penalti! ¡No, no! No pita nada. ¡Joder! ¡Menuda entrada! ¡El balón de... Se notan los colores. A ver... ¡Uh! ¡Madre mía! Pero... ¿Y cómo despejas sitio? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, buena defensa ahí, cortando. Y avanza. Avanza ahora el Barça. ¡Uh! Kevin se la puso ahí a Suárez. Suárez chuta y gol. Gol, 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 gol. Muy buena Pelullar. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Rubokov está nerviosito. Está nerviosito ya. Pero bueno, tiene un gol de ventaja. Y la verdad que lo está haciendo mejor en este partido. Aunque está siendo muy de medio campo y tal, ida y vuelta. Lo está haciendo mucho mejor Pelullar. O lo está haciendo mucho mejor Rubokov, la verdad. Y no es porque sea de frikismo absoluto, ¿eh? Aquí somos imparciales totalmente. ¡Uy! Acaban de equivocarse el árbitro. Un fuera de juego que se ha inventado. Se lo ha comido con patatas el árbitro. Van a ir a lincharlo después del partido. ¡Uh! Atención. Que pase más bonito. ¿Cómo corre? ¡Uy! 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 ¡Qué buena! ¡Qué bien entró ahí! ¡Qué bien entró! ¡Vamos! ¡Vamos! Fuera de juego vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Sí, sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Pero bueno, el árbitro ya no tiene perdón, ¿eh? ¡No, no! Me jodió. Me jodió el 3-1, tío. La tranquilidad. Bueno. Eh... Elaborando el Barça desde atrás. Con pocas ideas, la verdad. Y ahora... ¡Oh! ¡Qué bien la mete! ¡Qué bien la mete! ¿Va a chutar? ¡No! Tenía que haber chutado desde ahí. Pelullar, ¿qué has hecho? Otra vez el Madrid. Otra vez Rubo Copp. Otro pase en profundidad. ¿Para dónde? Claudio Bravo. Bueno. Salió bien. Salió bien, sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí me dicen que le dio al triángulo para dar salida de Claudio Bravo. Ataca al Barça. Ataca a Pelullar. Muy bien. Esa... 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 Esa defensa del Madrid. Impresionante. ¡Qué buena la banda! ¡Qué buena la banda! ¡Qué buena la banda! ¿Cómo corre la banda? Se mete para el centro. Hace una tonterita y venga. Va, córner ahí. Se va a cagar. Está cagado. Está cagado. Venga. Un WhatsApp. Va, va. Mándale un WhatsApp. Sí, sí, sí. Mándale un WhatsApp porque... Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Ahora le toca porque, bueno, resulta que Pelullar no es muy... No es muy bueno en el tema de defender los corners y... Y bueno, a ver qué pasa. Ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. El mensajito. Venga, la va a poner con Javes. Pelullar está cagado ahora mismo. Nos acaba de mandar un WhatsApp que dice que no puede. La mete. Busca Kroos. De cabeza. ¡Uy! Para donde Bravo, ¿eh? Estaba bien puesto ahí. Estaba bien puesto. Segundo intento. Se la va a meter a CR, dice Rubo. La mete ahí al punto de penalti. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo está el Madrid, eh? ¿Cómo está el Madrid? Madrid. Mira, mira, la pide. ¡Uy! ¡Oh, qué bonito! ¡Uy! Bueno, recupera al Barça. La mete larga. Esta es una jugada típica de Rubo Copp también. La hemos visto durante todo el partido. Meterla. Meterla al hueco. ¡Oh, cómo juega ahí entre tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué jugadón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito jugada! ¡Qué bonita jugada! Bueno, ahora ataca al Barça. ¡Qué bien defiende! ¡Qué bien defiende ahí Rubo Copp! Y ya la mete a la banda. Ya la mete a su banda. Esa jugada es la suya. ¡Esa es! Pero nada, no salió ahora. ¡Oh! ¡Qué bien la pone! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¿Cómo la peinó de cabeza la chuta? ¡Uf! Parada de... ¡Nava! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Tocabanda! ¡Qué buen pasa la banda! ¡Qué buen pasa la banda! ¡Métesela allí! ¡Qué bien llega! ¡Qué bien llega el segundo palo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, señor, sí, señor 3-1 desde aquí, pelullar Has jugado bien Pero te falta, te falta flow Joder, ahora ya se empieza Con las florituras, como la mete, como la mete Uff Y ahora ya está Rubocop aquí con sus florituras Haciendo un poco de fútbol espectáculo En casa Uy, qué bonita, qué bonita Cómo llega, cómo llega Messi Uff, cómo cortaron ahí Cómo cortaron ahí, algo tendrá que decir Pelullar a eso Ahí viene Se integra Bueno, sale Piqué Sale arriba, nada, nada No tiene nada que hacer ya Cuatro minutos se añade el cuarto árbitro Uff, cómo la mete al hueco ¿Cómo la mete al hueco? ¿Quién es? Ya está cansado, Luis Suárez, ¿no? Es Luis Suárez, ¿no? Qué faltita, ¿eh? ¿Quién es Luis Suárez? Sí, roja A la calle El árbitro no se lo piensa Entradita buena y... Pelullar tiene que estar ahora mismo Un poco decepcionado con su fútbol Hace cambios, hace cambios Rubo Va a meter a Rafael Barán Por Toni Kroos Y bueno, arriba Qué peladitos están De tanto correr, ¿eh? Y ahora la va a poner el Barça A ver si tiene la última oportunidad Minuto 91 Y... Y pelullar desde aquí Y eso Suerte la próxima vez Va a chutar Messi Y luego tendrá tres minutos sin marca Pero si no marca esta lo tendrá difícil Ahí va Messi Al muñeco Bien defendido ahí Al montón El típico autobús Puso Rubo Qué buena Luis Suárez Gol Gol, 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 gol Golazo, ¿eh? Qué golazo, tío Qué golazo Qué buena Qué buena Pues mira, dos minutos Un minuto de sufrimiento va a tener Rubo Cop Pero se va arriba Se va, se va arriba Ahí va Benzema ¡Uh! Qué gola Qué paradón de Brawens Después, qué gol, 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 gol Qué buena Qué partidazo estamos viendo, amigos Darle a like si os gusta, ¿eh? Porque no cuesta nada Atención La contra del Barça Cómo la mete ahí a la banda La deja y ¡Uh! Qué mano metió, chaval Qué bonita Venga, sale con el balón controlado Rubo Y igual a... Bien Ha ganado el partido Rubo Cop Debe estar... Bien, bien Tienes que decirle algo a Perullar Rubo Cop O qué Sí, buen partido Como siempre Es un rival digno Y... Pero bueno Hoy no ha podido ser Y ahora La próxima vez pues... Somos 11 contra 11, ¿no? Bueno, 11 contra 10 Porque al final Ahí tuviste que hacer una... Una faltita providencial De estas que... Que marca la diferencia Si te llega a coger en el minuto 10 Si te llega a coger en el minuto 10... Te funde... Bueno... Hasta la próxima Darle a like Amigos frikis Venga... Saludos... 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 Gracias.